Bienvenidos a lo informativo Televilla por el cable operador DIGITEL. Soy Alexandra Castañeda y de inmediato comenzamos las noticias de hoy 23 de julio. Saúl Crisancho, director de tránsito de Villa del Rosario, se refiere de cómo está cambiando la movilidad del municipio y las funciones asignadas a los agentes de tránsito para ejercer mejor contrato. Si precisamente tomamos la medida de colocar un promotor en cada semáforo, con el fin de que haya control, ha sido un poco difícil ahorita porque la gente no quiere acatar las órdenes, la gente no quiere respetar los semáforos, no quiere respetar los pares, las bucetas son unos de los que no respetan el semáforo. Por la guerra del sentado hemos tratado de ponerlo en cintura con el fin de que la movilidad sea más efectiva y menos peligrosa. A propósito de las bucetas, tengo entendido que se está haciendo un control para verificar el cupo que deben llevar las bucetas. Sí señor, precisamente a partir de la semana pasada articulamos con Secretaría de Salud, con Policía Nacional y nosotros como Tránsito y estamos, pues en los primeros días estuvimos con Salud, con Policía y Tránsito, inclusive con Trazán que nos colaboró, la estación de Trazán nos colaboró también haciendo control. Estamos haciendo desinfección de las bucetas, estamos haciendo tamizaje a las personas, tomándoles la temperatura y las que llevan una temperatura alta, les estamos haciendo seguimiento, les estamos haciendo bajar de la buceta para desinfectar la buceta, todo el contenido de la buceta y desinfectar las manos y los pies de las personas que vienen viajando en la buceta y haciendo control de que únicamente lleguen el 50% de los pasajeros. ¿Ese tamizaje se está haciendo en las paradigmas, se está cumpliendo por parte de los funcionarios de las empresas? ¿Tan pronto terminan de hacer el recorrido, hacen la desinfección del vehículo? Sí señor, yo he estado visitando precisamente los terminales de los buses, de las bucetas y sí lo están haciendo, están haciendo la desinfección, tan pronto en cada recorrido hacen desinfección y limpieza, pero nosotros allá le hacen las desinfecciones al vehículo, nosotros aquí le estamos haciendo desinfección al vehículo y desinfección a las personas, a los viajeros, a los que están utilizando el servicio de buceta. Sobre el control sobre las muertos que no cargan la documentación, hemos visto operativos muy seguidos. Pues la idea es hacer cumplir el decreto 160 que emitió el señor alcalde, precisamente en relación al control del protocolo de bioseguridad que tenemos que regir en el municipio, porque pues la verdad para nadie es un secreto que la pandemia se nos está creciendo, que está muy delicada la situación en el municipio, por lo tanto se le ruega a las personas que únicamente salgan cuando les sea necesario, que no salgan sin tapabocas, que utilicen el uso de tapabocas, que nos colaboren con lo que está reglamentado en el decreto, únicamente saliendo una persona en moto y únicamente a las diligencias que están en las excepciones. Entonces nosotros estamos tratando de controlar todo eso, pues porque definitivamente uno se da cuenta que la gente no quiere acatar como si esto no fuera de verdad y no quiere acatar los decretos que está emitiendo el señor alcalde del municipio. Ya por último, doctor Saúl Cristancho, los trámites de la licencia se están efectuando, ¿cuánto tiempo se está demorando en llegar, después de que llegue el trámite, el trámite en llegarle al usuario? La verdad es que esto con el confinamiento y con la cuestión del virus esto cambió, todo esto ha cambiado, toda la situación yo creo que en el país ha cambiado, la forma de vivir de nosotros también ha cambiado. ¿Cuál es el problema? Anteriormente se validaban las cosas con la sola huella, ahorita no podemos validar los trámites con la huella, entonces nos toca hacer un protocolo y nos toca hacer una, como llames, una verificación de datos y esa cuestión. Y primero las personas envían a ATRANS los documentos vía internet, a través del correo electrónico de ATRANS, arroba de ATRANS, guilladelosario.com. Aquí se revisan los documentos que estén en regla en el sistema, después se les solicita a las escuelas, que son quienes hacen los trámites, que manden los listados, ellos mandan los listados y mandan los documentos, los documentos duran acá en cuarentena, porque hay que hacerles una cuarentena, porque en los papeles vían el virus, una cuarentena que es más de 5 a 8 días y después se empiezan a revisar los documentos y empiezan a emitirse las licencias. Como todo esto ha sido tan dispendioso porque anteriormente una licencia la podíamos sacar en media hora, digámoslo así. Ahorita nos demora hasta un día una licencia porque hay que hacer todo el protocolo. Entonces se nos ha venido acumulando y por eso se nos están demorando un poquito, pero ya se metieron dos funcionarios más con el fin de acelerar la expedición de las licencias. la otra es que pues en los otros tránsitos también están acumulados y entonces la gente se nos viene para acá, pero pues es muy bueno, pero sí nos toca que tengan paciencia porque se nos está demorando un poco.